La publicidad encubierta es una práctica prohibida por la que las principales cadenas de televisión han sido multadas en reiteradas ocasiones. Está prohibida porque con ella nos cuelan mensajes comerciales cuando tenemos la guardia baja dentro del contenido de un programa sin identificarlo claramente como publicidad. Y resulta especialmente grave cuando el producto en cuestión no puede anunciarse o solo puede en horarios muy concretos, de madrugada, para intentar evitar que su publicidad llegue al público infantil. Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la productora del programa de Antena 3, El Hormiguero, por la publicidad encubierta de un mezcal que realizaron Maluma y Pablo Motos. En el programa del pasado 26 de junio, al inicio de su entrevista, el cantante y compositor colombiano invitó al presentador a probar un mezcal de cuyo fabricante es socio Maluma. La botella apareció durante varios minutos en primer plano en pantalla sobre la mesa mientras hablaban de ella. No es la primera vez que el programa de Pablo Motos incluye publicidad encubierta. Antena 3 ya fue multada hace tres años con 233 mil euros por haber publicitado dos perfumes de Carolina Herrera en la emisión de El Hormiguero del 3 de octubre de 2019. Pero en esta ocasión la cosa ha ido más allá porque en el contexto de un programa con altos niveles de audiencia infantil y juvenil se anunció una bebida alcohólica de 36 grados. La publicidad de alcohol con más de 20 grados solo está permitida en televisión entre la 1 y las 5 de la madrugada. De hecho estaba totalmente prohibida en la tele desde 1988, pero el año pasado la vicepresidenta Nadia Calviño decidió ceder al lobby de las bebidas destiladas e impulsó un cambio legal que ahora les permite anunciarse en ese horario. En la entrevista de Motos a Maluma también se hicieron comentarios sobre la bebida que están prohibidos por la legislación publicitaria. Te has puesto más fuerte que tu mezcal, le dijo el presentador al cantante, a lo que este le contestó, sí, bueno, entonces estás fuerte. Con ello incurrieron en otra vulneración de la Ley General de Comunicación Audiovisual que establece que la publicidad de alcohol no puede subrayar como cualidad positiva su contenido alcohólico. De hecho, se llegaron a vulnerar cuatro prohibiciones legales. Que se anunciase alcohol de alta graduación en un horario no permitido, que se hiciese de forma encubierta, que se destacase en positivo su alta graduación y que no se incluyese ningún mensaje llamando al consumo moderado como obliga esa ley. Pero Pablo Motos decidió tomarse a broma todas estas prohibiciones. En un momento de la entrevista, el presentador y copropietario de la productora del hormiguero llegó a coger la botella para decir, le voy a dar una vuelta que si no nos van a reñir. Esperemos que Competencia también le dé una vuelta al asunto y aplique una buena multa tras nuestra denuncia.